Habéis conseguido ya muchísimo, porque estáis demostrando con vuestro liderazgo, con vuestro buen juego, con vuestro trabajo en equipo, como decía, los valores del deporte, en los que se inspiran los jóvenes y en los que hemos visto la gran fórmula de éxito deporte-turismo, vincular la marca deportiva de cualquier ciudad al turismo es un éxito. Y aquí en Cartagena hemos hecho de nuevo historia. Y por eso también nos acompaña hoy la presidenta de la Autoridad Portuaria, querida consejera de todo ese equipo que estuviera con nosotros, porque aquí en nuestra tierra con el deporte teníamos una asignatura pendiente, que era la de vincular a las grandes empresas y administraciones, instituciones públicas al deporte, después de los éxitos deportivos y de estar en estos momentos en un buen momento, de gozar de una buena salud. Y por eso volvemos a demostrar y volvemos a darle visibilidad a esa gran apuesta que se ha hecho por el deporte por parte de la comunidad autónoma, del gobierno de la región de Murcia, de la Consejería de Turismo con Costa Cálida, del puerto de Cartagena, de la Autoridad Portuaria, que es el puerto por excelencia de la región de Murcia y uno de los principales puertos de España y también del Ayuntamiento de Cartagena. Vivimos no a espaldas del Mar Menor, sino convivimos con él. Estamos trabajando para que sea lo más sostenible posible y a través del deporte, con los valores que tiene el deporte, estamos intentando, Noelia, poner en valor nuestra ciudad, nuestra región y estamos muy ilusionados de llevar el proyecto a buen puerto, nunca mejor dicho. Y en ese sentido, pues agradecer el momento y estamos con mucha alegría y mucha incertidumbre y muchas ganas de vivir esta copa y poder traer a Cartagena el triunfo. El equipo está muy ilusionado y estamos convencidos de que vamos a hacer un buen papel y bueno, ojalá podamos llegar a la final y que sea contra el equipo de la región.